a todo lo que hace Bomberos por nosotros. Pero hay personas fundamentales en la vida de las instituciones y los que están en instituciones lo saben, que son esas que hasta crean y duermen o dejan de estar con su familia, lo mismo que hacen los bomberos, para poder dedicar su vida a la institución justamente. Hoy queremos hacer un reconocimiento a través de Bomberos Voluntarios a una persona que fue presidente durante mucho tiempo de la asociación, que trabajó incansablemente en todos los años que estuvo como presidente y que lo sigue haciendo, por supuesto, a través de sus acciones y en la comisión directiva y fuera de ella también. Quiero llamar además a un gran amigo, Carlitos Sotolina, no se me emocione, arriba, y con este fuerte aplauso lo recibimos porque vamos a hacer un homenaje a Carlos Sotolina, vamos a aportar a Miguel Pedrino, a su señora esposa, a Rosana, a su hijo Diego, si quieren acercarse también, para hacer este reconocimiento a una persona que tantas horas ha dedicado a su querida institución de bomberos voluntarios. La verdad que es muy emocionante, no me lo esperaba, en realidad hace exactamente una hora estaba en Santa Fe subiendo a la autopista. Más que nada agradecerle a mi familia las horas que los dejé, pero bueno, todo eso se ve plasmado en lo que hoy es el cuartel de bomberos, lo que cada uno deja dentro de las instituciones siempre se ve reflejado el día de mañana. Así que bueno, le agradezco a mis padres por haberle el reconocimiento y bueno, todo el cuerpo activo que los conozco a todos y cada uno. Muchas gracias. Gracias.